van a pasar por nosotros a las cuatro. Qué bueno. Hace mucho que no íbamos al teatro. Bueno, váyanse que ahora me toca a mí arreglarme. Papá no debe tardar. Iremos a la puerta a esperarlo. Bueno. Tengo que estar listo en 15 minutos. Todo debe estar bien archivado, Miguel. Cuando yo le solicite algo no debe tardar tanto. Yo tengo aquí toda la información, señor. Bien. Le voy a dictar una carta. Sí. Listo, licenciado. Por las tardes cuando íbamos a descansar en nuestro cuarto y caíamos rendidas, el rostro de Bruno volvió a atormentar. ¿Qué piensas, Alondra? ¿Tú crees que Bruno todavía se acuerda de mí? Claro que sí. Por el idilio que ustedes vivieron no podrá olvidarte fácilmente. ¿Quién sabe, Marquisa? Al lado de su mujer y de sus hijos. El recuerdo ya no debe de existir. No llega mi papá. Ya verás que de repente lo vemos entrar corriendo. Siempre se le hace tarde, ¿verdad? Sí, mi vida. Porque tiene mucho trabajo. Quiero que estudies la posibilidad... Quiero que estudies la posibilidad... ...de abrir una oficina en Europa. De abrir una oficina en Europa. Así sería factible hacer los embarques. Así sería factible. Vámonos. Ya está. ¿Y papá? Algo se le habrá atravesado. Vamos a divertirnos nosotros. Eso es todo, Miguel. ¿Necesita la carta en este momento? Desde luego. ¿Por qué la pregunta? Es que ya son las cinco de la tarde, licenciado, y me gustaría salir a comer. ¿Qué hora dices que es? Las cinco, señor. ¡Qué barbaida! Se me pasó el tiempo sin sentir. Váyase a comer. Yo me voy rápidamente que voy a recoger a mis hijos y a Cristina. ¿Tenías tu exite con ellos? Sí, Miguel. Les ofrecí llevarlos a pasear. Ojalá que todavía me estén esperando. Nos veremos luego. Genoveva. ¿Llamaba el señor? Sí. ¿Dónde está la señora y los niños? Se fueron hace mucho. ¿Cómo que se fueron? Sí, lo estuvieron esperando. Y como usted no llegaba, la señora se llevó a los señores. ¡Ay, Genoveva! Gracias. La flor y ella quedó lista y al ver mi sueño convertido en realidad, volví a sentirme dichosa. Bueno, ¿no les parece que todo está precioso? Sí, Alona. Además, el olor de las flores la hace verse más bonita. Les confieso que por un momento yo las creí locas, ¿eh? Pues ya ve que no estamos locas. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Cortar el listón. Y eso lo va a hacer Dalalferín. Ah, caray, entonces, entonces, diré unas palabritas como inauguración. ¡Qué bien! Señores, señoras, señoritas y niñas, En mi calidad de socio fundador de esta gran empresa, declaro solemnemente inaugurada la florería La Ilusión. Estuvo muy divertido, mami. Cuando sea grande yo seré actor. ¿Nos compras un recuerdito del teatro? Sí. Yo quiero una muñeca. Yo quiero un trompo. ¿Cuánto le debo? Seis centavos. ¿Me permite pagar, señora? Papá, qué bueno que regrese. ¡Papi! ¿Se divirtieron? Sí. Tina, perdóname. ¿Mucho trabajo? Problemas y asuntos importantes. Ya te contaré. Te perdiste la función, papá. Sí, hijo. Lo que más me interesaba era estar con ustedes. A mí también me hubiera gustado. No me creas. Me fue imposible salir a tiempo. Ay, amor. ¿Y por qué no habría de creerle? ¿Qué les parece si vamos a la nevería? Perfecto. Yo tengo mucho calor. ¿Se quedará con nosotros toda la tarde? Sí, Cristina. Toda la tarde. Y toda la vida. No volveré a fallar. ¿Cómo encuentra usted a mi esposa, doctor? Su estado general es satisfactorio. Pero si piensan ir a la hacienda, deben hacerlo pronto. Doctor, ¿por qué, doctor? Tengo entendido que el viaje es difícil y la señora no debe exponerse. Bueno, es que mi mujer se empeña en que el niño nazca ya. Sí, Valdomero. En la hacienda me siento tranquila y feliz. Sí, sí. ¿Y cuenta usted allá con un buen médico? No. Yo preferiría que fuera usted, doctor. ¿A la hacienda? Bueno, si no es mucho... Si no es mucho, pedírselo. No, 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 no. Cuentan conmigo. No lo piensen más y váyanse lo más pronto posible. Gracias. Sus honorarios, doctor. Con la enfermera, por favor. Bueno. Sentí que las manos me sudaban cuando vi entrar al primer cliente a la florería. Buenos días. Gracias. Gracias.